Así será el culillo que le tiene el gobierno, a que el pueblo se exprese, bien sea aquí, bien sea en cualquier otra zona de Venezuela, así será el culillo que tiene Nicolás, que creo que primera vez en dos años que se levantó temprano, y está en la avenida Bolívar, en este momento hicieron todo un operativo, yo digo, nosotros vamos a tener que convocar actividades todos los días para que a ver si hacen operativos todos los días, para que aparezca la comida para nuestro pueblo. Allá están ahora en un operativo en la avenida Bolívar, como dicen, tratando, haciendo todo para que la gente esté allá y no esté expresándose, bueno, el chantaje pues. Yo creo que hay, como lo he venido diciendo desde los últimos días, esta es la hora del pueblo y el pueblo tiene que expresarse. Cuando yo hablo de movilización, no pensemos que la movilización se refiere a una marcha. Nosotros tenemos que acompañar en este momento a nuestro pueblo en la difícil situación que está viviendo. Y eso pasa, como han hecho los jóvenes, desde ayudar a la gente en las colas, eso pasa estar aquí, eso pasa organizar a su comunidad, eso pasa por hacer contraloría, que cada venezolano que tiene el poder en la zona donde vive, diga cuál es la situación de abastecimiento, reporte las colas, reporte la crisis, porque mientras ustedes están aquí, cosa que yo les agradezco mucho, bueno, esta actividad que se está dando en este momento, ellos van a hacer todo el esfuerzo para que no se sepa. Y ahí es donde viene, y ustedes lo saben mejor que nadie, Daniel que está por allí con su cámara, él lo sabe, que aquí hay una situación de censura terrible sobre la situación, se quiere tratar, y ustedes agradezco los medios internacionales, se quiere tratar de disfrazar, de ocultar la realidad que se está viviendo en nuestra Venezuela. Y a otros que los presionan para evitar que, bueno, que el descontento, que todo lo que está pasando en nuestro pueblo pueda ser conocido. Bueno, ahí es donde tenemos más que nunca organizarnos, y no solamente organizarnos, sino tener una agenda común. Yo he llamado a que todos los que estamos a favor de un cambio, tenemos que dejar nuestras diferencias atrás, que las tenemos, y tenemos que unirnos porque en la unión está la fuerza. Esta es la unión de los venezolanos frente a un gobierno corrupto, responsable de la situación que hoy estamos viviendo. ¡Gracias!